Con el buen tiempo llega uno de los problemas cívicos más importantes que tiene el Consejo de Urense, el botellón. El sábado ya se podían ver grupos de jóvenes. De nuevo la Alameda fue punto de encuentro de algunos de ellos, aunque esta situación no es exclusiva de esta zona. Vía libre por las noches para beber sin control y consecuencias por las mañanas en forma de basura, olor a orines y destrozos.